Buenas tardes. En nombre de la Junta de la Sociedad Valenciana de Cardiología quisiera daros la bienvenida al 38 Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Valenciana de Cardiología que va a tener lugar estas tardes del día de hoy, de mañana y del próximo viernes. Con la ayuda de las secciones se ha elaborado un amplio programa formativo intentando abarcar todos los aspectos de la cardiología actual y las subespecialidades, contando a su vez con relevante espacio para enfermería y para atención primaria, ya que el trabajo y el abordaje multidisciplinar es necesario en nuestra práctica diaria. Tras este duro año de pandemia, donde la interacción social, como ya sabéis, se ha visto limitada por fuerza mayor, por prudencia hemos abogado, una vez más, por un formato virtual con presencialidad de los ponentes y moderadores en esta sede del Hotel Sorolla Palas con todas las medidas COVID puestas en marcha. La virtualidad, como saben ustedes, se ha convertido en la mejor forma para hacer uno de los objetivos primordiales de la Sociedad Valenciana de Cardiología, que es la formación de los socios. Así, desde el último Congreso, hace unos 365 días, hasta hoy se han realizado 29 eventos virtuales online en directo. Se han grabado más de 40 vídeos o píldoras formativas, lo cual ha tenido una repercusión inédita en las redes sociales. Fijaros que desde que está en marcha el canal de YouTube en 2017, es decir, hace unos cuatro años, de las 34.000 visualizaciones que contiene, 19.000 han sido en este último año, lo que ha representado un incremento del 265% de todas las visualizaciones. De las 3.100 horas de visualización, 2.100 han sido en este último año, 1.000 en los tres años precedentes. Casi 3.000 suscriptores se han dado de alta con respecto a los 500 totales que disponemos y nuestro Twitter ya tiene 3.200 seguidores, la cual ha servido para que la Sociedad Española de Cardiología nos ponga como ejemplo de sociedad multimedia y adaptada a las nuevas tecnologías en las distintas reuniones. El Congreso se ha llevado a cabo en tres jornadas. Junto con esta que van a ser en esos tres días, también se ha realizado una edición para atención primaria, ya realizada con excelentes ponencias y más de 100 asistentes y casi 300 visualizaciones tenemos actualmente en YouTube, la mesa de enfermería que se realizó esta semana y la sesión de las mejores comunicaciones al Congreso, realizadas el día 23 de este mismo mes. Hablando de comunicaciones, este año se han recibido aproximadamente unas 70 comunicaciones, todas ellas de excelente calidad, como se ha manifestado en las puntuaciones. Así como Gary Lineker, que ya sabéis que es un jugador que jugó en el Barça, si te acuerdas, Julio, definía el fútbol como un juego muy simple, es decir, 22 hombres corrían detrás de un balón y siempre ganaban los alemanes, yo defino las comunicaciones de la Valenciana como unos resúmenes de investigaciones de excelente calidad que se leen en un Congreso y siempre ganan los del Clínico. Este año hemos intentado que no sea así y hemos hecho una serie de revisiones anónimas por parte de distintos revisores, incluso hemos buscado moderadores de fuera, pero aún así no sé si podemos cambiar esta definición simple que he dado. Ahora doy paso al doctor Julio Núñez, que sabéis que es el presidente electo, para que nos diga cuáles han sido los premiados de las excelentes comunicaciones. Adelante, Julio. Muchas gracias, Lorenzo, por este resumen tan exhaustivo de lo que ha sido el año de la sociedad valenciana en este contexto tan complicado que hemos vivido. Te felicito desde la Junta porque realmente la capacidad de innovación y adaptación a las adversidades ha sido desde luego sorprendente. Muchísimas gracias. Yo voy a dar paso a la lectura de los premios y yo desde luego como investigador clínico que me considero pienso que uno de los objetivos claves de la Sociedad Valenciana de Cardiología es promover la investigación dentro de los servicios de cardiología de cada uno de los centros hospitalarios o no donde trabajemos. Este año, como ya ha dicho Lorenzo, se han recibido 70 comunicaciones de altísimo nivel. Ha habido una evaluación preliminar por parte de revisores de contrastada relevancia de la sociedad valenciana y posteriormente se ha elegido el premio con jurados anónimos, jurados, perdón, jurados de fuera de la comunidad valenciana tras la lectura de estas comunicaciones. Vamos a pasar a la primera categoría, cardiología clínica. Voy a leer el primer autor, el título y el primer autor para cada una de las categorías. Para la categoría cardiología clínica, el título ganador ha sido efecto de la retirada de los beta bloqueantes sobre la capacidad funcional máxima en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada con incompetencia cronotrópica, el Preserved Heart Rate Trial. Y la primera autora de esta comunicación ha sido Julia Sellermoya del Hospital de Edenia. En segundo lugar, en la categoría de cardiopatía isquémica y fisiopatología y electrocardiograma del ejercicio, la comunicación ganadora se titula ¿Es la resonancia magnética de estrés una herramienta útil para la evaluación clínica de los pacientes mayores con síndrome coronario crónico? Esta comunicación ha sido leída por Ana Gabaldón Pérez del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La siguiente categoría, electrocardiografía, arritmias y marcapasos. La comunicación ganadora ha sido estitulada rentabilidad diagnóstica de la monitorización cardíaca implantable en los síncopes de repetición. El primer autor es Miguel Ángel Moruno Benita del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. La categoría de ecocardiografía, Doppler y medicina nuclear. El título de la comunicación premiada es evaluación secuencial de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por resonancia magnética para la predicción de eventos post y AMSEST. Un estudio multicéntrico. El primer autor de esta es José Gavara del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Con respecto a la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista, se ha dado una situación singular donde tras las sucesivas evaluaciones ha habido un empate técnico en el primer lugar y esta junta directiva ha decidido premiar a ambos comunicaciones. La primera de ellas se titula efecto de los nuevos antiagregantes en los pacientes sometidos a intervencionismo coronario complejo en el síndrome coronario agudo. Primer autor de esta es el doctor Alberto Cordero Ford del Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Y en segundo lugar se ha premiado también a la comunicación titulada papel de la trombolisis intracoronaria en pacientes con síndrome coronario agudo y alto contenido trombótico. La primera autora de este trabajo es Verónica Vidal del Hospital General Universitario de Valencia. En la categoría de investigación básica, la comunicación premiada se titula pérdida de la viabilidad y permeabilidad endotelial inducida por suero en pacientes con infarto agudo de miocardio. El autor de esta es César Ríos Navarro del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La última categoría, epidemiología e hipertensión arterial. La comunicación premiada lleva el título de evaluación del déficit de hierro en incidencia cardíaca. Mucho por hacer. A cargo de Miguel Lorenzo del también Hospital Clínico Universitario de Valencia. Lorenzo, no sé si Gary Leinecker tenía razón. Muy bien, muchas gracias Julio. Ha nombrado las premiadas que como sabéis deben de ser acompañadas de una publicación de latido y todo el resto de comunicaciones también ha tenido su premio, que es la publicación en la revista Latido como comunicación, que sabéis que tiene ISBN y podría ser utilizado en su currículum. Para finalizar quisiera agradecer a todos los miembros de la Junta, al Comité Científico, a las secciones, el entusiasmo que han mostrado en los últimos meses en la elaboración del programa, a los ponentes, moderadores, por aceptar su participación, a todos los asistentes, los que han enviado comunicaciones, los que están asistiendo desde sus casas a esta parte del Congreso, a la Secretaría Técnica, siempre por su apoyo a la organización y a todas las entidades colaboradoras del patrocinio en el patrocinio de las mesas. Confiamos y esperamos que el próximo Congreso en 2022 pueda celebrarse presencialmente y poder disfrutar de vuestra compañía. Os animamos a participar en este y en el futuro, en el siguiente del próximo año, a aprender y disfrutar de los contenidos que se van a vertir durante estas tres tardes.